¡Suscríbete al canal! 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 Y pues nada, prácticamente así quedó organizado En este mueblecito está todo el mandado También ya guardé lo que lleva en el refri Que les dejo y les muestro Pues quedó ahí en las canastitas Ahí hay tortillas, ahí hay un poquito de fruta Aquí en la portita quedaron yogures, crema Me falta comprar todavía lo del mercadito Que les digo que tengo que ir a surtirlo Que la mayoría pues ya es lo que va en el refri Pero pues así quedó Voy a lavar los trastes Para ponernos a hacer hamburguesas Para cenar Fuimos a la tienda Porque se nos antojó una michelada Ya tenemos todo aquí para hacerlas En lo que hacemos las hamburguesas nos vamos a tomar una michelada ¡Gracias! 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 Bueno hermosas ya quedaron las hamburguesas Las hicimos como tipo hawaianas Les pusimos piña, salchicha, jamón Jitomate Aquí están los chiritos Y pues así quedaron Y con una michelada Provechito a todos los que estén comiendo Se acaba de ir mi esposo ya a trabajar Yo me levanté temprano para sacar la basura Ahorita me voy a poner a darle una barrida a la casa Porque quiero volver a poner las alfombras La verdad es que las quité para ver si mejoraba un poquito el tema del calor Pero no, no mejora en nada Y la verdad es que me gustaba mucho como se veían las alfombras Entonces las voy a volver a poner en la casa También creo que voy a volver a poner las mesitas en la sala Porque me estuvieron diciendo que si se veían bien Y que si se veían bien Que si quería pintarlas Tal vez más adelante las pinte Pero por el momento creo que las voy a poner así Y tal vez con alguna plantita ahí Para que se vea bonito También quiero pintar los burositos de aquí De la recámara Bueno, los cajones Los quiero pintar de negro Es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Tal vez limpiemos un poquito Y ustedes me van a acompañar en todo mi día Si chicas, acompáñenme A hacer todo lo que tengo que hacer el día de hoy No sé si hoy voy a ir al mercadito Pero pues también tengo piensos de ir Si no hoy, mañana Pero vamos a ver cómo se van dando las cosas Así quedó la alfombra La volví a poner como les había dicho Puse las mesitas también Y puse esa maceta pues ahí Para que le diera un toquecito a las mesas Acá en la recámara también volví a poner la alfombra Que como ustedes ya saben Pues yo las había quitado Para ver si mejoraba un poquito el tema del calor Pero no, no sirvió de mucho Entonces las volví a poner ya Porque pues me gusta mucho como se ven Ya saben que yo estoy cambiando todo constantemente Porque me aburro de verlo igual Pero pues sí Ya las volví a poner Así quedaron los buros Aquí dejé todo lo que estaba en los cajones También a este pues ya se los quité Y ahora sí vamos a darle una pasada de pintura Estos buros yo los compré Hace como dos años Y eran totalmente color madera Café oscuro Y yo los pinté de blanco Y los cajones dije Bueno, como mi cabecera en aquel tiempo era gris Dije bueno, los pinto de gris Para que combinen Pero ahorita es negra Y los voy a pintar de negro A ver cómo quedan Espero que no se vean peor Que cómo estaban Pero bueno, vamos a pintarlos Y mientras aquí el tianguis en la cama Pues sí, ayer en bodega Compré esta lata de pintura negra Y es con la que los voy a pintar Yo no los voy a estar lijando La verdad no Espero que agarren bien la pintura Pero bueno, vamos a comenzar Ya los tengo aquí todos en el patio Y vamos a darle La primer pasada Esperemos que la latita me alcance perfectamente bien Para los cuatro cajones Ya los bakalım La primera pasada hermosas, no están al 100 porque les voy a dar unas 3 capas Pero pues ahí está la primera Vamos a esperar a que se seque para darle una segunda Y a ver si necesita una tercera también, pues también le damos una tercera capa Les acabo de dar la tercera y última pasada Ya es la última, a ver si esperan a que se sequen para acomodarlos en su lugar Bueno hermosas Así quedaron los buros, la verdad yo siento que se ven muy bien A mí me gusta mucho como se ven, siento que le da un toque totalmente diferente a la recámara Y así quedó pues el otro también Siento que se ven muy bien No sé si a ustedes les vaya a gustar, pero la verdad a mí sí me gustó Igual es pintura, si en algún punto me llega a desagradar, pues lo vuelvo a pintar, no pasa nada Pero sí, me gusta como combinan este tipo de colores, el negro, el blanco, el gris, me gusta mucho como se ven Quiero hacer un pie de queso, ya tengo pues casi todo, solo me falta comprar huevo Entonces voy a la tiendita a comprar huevo para ponernos a hacer un pie de queso Porque tengo muchas ganas de hacer uno Y pues de paso les muestro la receta, está bien fácil hacerlo Nomás dejen que voy por el huevo y ahorita les muestro como hacerlo Bueno ya voy llegando de la tienda, ya compré el huevo, compré un kilo Pero solamente vamos a ocupar unas piezas de huevo Pues ahorita ya nos vamos a poner a hacer el postre También tengo la mantequilla aquí afuera para que se ponga temperatura ambiente La voy a dejar un rato y ya que esté, nos ponemos ahora sí a hacer el pie de queso Bueno y estos son los ingredientes que vamos a ocupar para hacer el pie de queso Vamos a ocupar un queso crema de la marca que ustedes prefieran Una lata de leche condensada, igualmente de la marca que prefieran Una leche evaporada, un chorrito de vainilla, cuatro huevos Un poco de mantequilla o margarina, lo que ustedes quieran Y un paquete de galletas marías Yo voy a comenzar triturando perfectamente las galletas marías Y ahorita que las triture les muestro lo que sigue Ya molí en la licuadora el paquete de galletas marías Lo molí en seco, poco a poco para que la licuadora no se vaya a descomponer Pero pues ya lo tengo aquí Le voy a poner media margarina y voy a mezclar todo esto Con las manos lo voy a ir incorporando Pero obviamente tenemos que tener las manos bien limpias Bueno, ya tengo mi mezcla, así quedó Yo lo voy a hacer en este molde, está bastante grande Voy a ver si me alcanza Igual va bien esparcidito A mí me gusta que quede una capa delgada De la base Esta parte no es tan necesaria Yo engraseé el molde para evitar que se pegue Aunque la verdad pues no es tan necesario Ya que la mezcla tiene mantequilla Pero yo solo para no dejar ahí las cosas y que no se me vaya a pegar ¿Ok? Voy a esparcir esto en todo el molde Yo ya esparcí bastante bien la capa de galleta Con mantequilla en el molde Les repito, a mí me gusta que quede delgada esta parte Pero si a ustedes les gusta más gruesa Pueden utilizar o un molde más pequeño O dos paquetes de galletas marías Lo voy a poner aquí Ya vamos a pasar a hacer la mezcla del pie Ahora sí Pero antes voy a poner a calentar mi horno A 180 grados Vamos a poner en la licuadora Los cuatro huevos La leche condensada La leche evaporada Un chorrito de vainilla Y el queso crema Y lo vamos a licuar todo junto Ya que licuamos todo eso Lo vamos a vaciar en el molde Bueno y ya lo puse en el hornito Ya está caliente Lo voy a dejar 40 minutos a 180 grados Pero obviamente lo voy a estar revisando Para ver si está antes O ya que pasen los 40 minutos A ver si le falta más tiempo Y pues sí Ahí está ya Vamos a dejarlo ahí un rato Y ahorita les muestro a ver qué tal También ya lavé los trastes que ensucien Ahí están Pero bueno Ahorita vamos a estar al pendiente De el pie de queso Para que no se nos vaya a quemar Y pues para que todo salga bien Pasaron los 40 minutos Y le puse otros 20 minutos Hasta ahorita van 50 minutos Pero todavía veo como que le falta un poquito Entonces le voy a dejar estos otros 10 minutitos En total van a ser como una hora Para que se hornee bien el pie Porque pues es a una temperatura algo baja En 180 Y pues sí Ahorita que salga les muestro Y les digo cuánto tiempo duró en total Ya salió el pie Lo tengo todavía aquí en el molde Lo voy a dejar que se enfríe perfectamente En total duró 60 minutos A 180 grados La verdad es que lo veo algo aguadito Y no sé si sí se va a poder desmoldar bien Está bien caliente el molde todavía No sé si sí se va a poder desmoldar bien Pero lo voy a dejar enfriar Y un rato más les muestro A ver A ver qué nos falló Porque lo siento un poco aguado Ya está Ya está Ya quedó listo Pero lo veo como que No sé Como que le faltó algo Pero ahorita que lo desmolde Les cuento a ver qué tal Solo lo voy a dejar enfriar Y pues ya Ahorita vamos a ver si nos falló algo O si todo salió bien Pues miren hermosas Ya saqué un pedazo Todavía sigue caliente el pie de queso El pie de queso quedó bueno Solo que se me adelantó un poquito Al momento de sacarlo de De ahí del molde No sé si fue un fail totalmente Tenía yo como dos o tres años Que no hacía pie de queso Y se me olvidó un paso importante Que yo hacía Ahorita les voy a decir cuál La mezcla quedó La base de galletas quedó como Un poquito aguada Les digo Yo tenía como dos años Sin hacer pie de queso Y lo que yo hacía antes Que esta vez se me olvidó Fue ya cuando tenga la costra La base de galletas marías Con la mantequilla Yo la ponía en el horno Como por 10 minutos A que se tostara un poquito Y ya después le echaba La sacaba y le echaba la mezcla del pie No sé si eso habrá influido La verdad es que quedó bastante bueno No les voy a mentir Se ve un poquito desbarratadito Porque está caliente Lo saqué todavía caliente Pero es que ya Ya quiero despedir este video Porque ustedes lo van a estar viendo Pues mañana Miércoles Hoy es martes Lo van a estar viendo mañana Entonces ya quiero editarlo bien Por eso se los estoy mostrando así Pero bueno chicas Si ustedes lo hacen Pues háganlo Queda muy bueno Solo Pues busquen otras recetas O algo No sé si quieren hacer esta Háganla De verdad queda muy bueno Pero pues la costra Como que quedó un poquito Aguadita No sé por qué No sé si es porque todavía está caliente Pero bueno hermosas No importa Este paño es para mi esposo Y para mí Entonces quedó bastante rico de sabor Eso sí no se los voy a negar Y quedó bastante bueno de sabor Y pues hasta aquí Les voy a dejar este videíto Espero que les haya gustado mucho Y muchísimas gracias Por acompañarme En otro video más Por verlo Por comentar De verdad muchas muchas gracias Espero que para la próxima Que haga pie de queso Me salga a la perfección La verdad es que no salió nada mal Para tener dos años sin hacerlo La verdad es que se me van las cabras Se me olvidan las cosas Pero bueno Quedó bien bueno Así que nos vemos En un próximo video hermosas Bye